Bueno, está nuestra vecina Lidia González, que preside la Asociación de Fomento Barrio El Gaucho, vamos a conversar con ella, el tema tiene que ver con algo que no ha concluido ni ha cedido, digamos, que es el tema de las tierras cedidas irregularmente al MT, y que bueno, lamentablemente, no está bueno todo esto que pasa bajo ningún punto de vista, no está bueno. Bueno, Lidia, ¿cómo está usted? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Sigue adelante el MT con su acción de apropiación del lugar, de las tierras? Sí, siguen en construcción de viviendas hasta ahora, no sé, o sea, no se ha regularizado la situación con respecto a que se han hecho presentaciones judiciales y demás, avanzan, primero un cartel de obra de, ¿cómo es?, carcelas con servicio, ahora son construcción de viviendas y demás que no está mal, no está mal viviendas, lo que pasa es que esos terrenos no están aptos para la vivienda, ¿sí?, y nuestra inquietud puntualmente de lo que quería hablar era de las dos patrullas que están apostadas 24 horas cuidando esos predios, ¿sí? O sea, donde en nuestra jurisdicción, en nuestra comisaría nos faltan efectivos, nos faltan patrullas, hay delito, vos sabés que todos los días tenemos delitos en todos los barrios de nuestra jurisdicción, y, ¿sí?, y al falta de patrullas hay dos apostadas, las 24 horas ahí, una rotación de 10, 12 efectivos, o sea, custodiando, ¿qué?, ¿al MT?, que no lo usurpen, que no tomen alguna vivienda, o sea, no entiendo, y el resto del vecino que va a trabajar, que se levanta, que va a trabajar, es asaltado, seguimos patrullas, y bueno, se hace un circuito y no hay, no sé, están haciendo campaña diciendo que uno dice que la usurpación es ilegal en cuanto a no sirve para vivienda, están diciendo ciertos candidatos políticos, y sin embargo ese periodo no está autorizado para vivienda. La verdad que no, no, nosotros estamos indignados por ese tema, ver dos patrullas con gente de la EUTOY, apostadas, 24 horas ahí, donde nuestros vecinos van y vienen, porque uno circula por todo en Valeplata, ¿sí?, van y vienen, y las ven paradas ahí, ¿y qué pasa? Nada, pasa, digo, esas son disposiciones que se hacen desde otro lugar, evidentemente, qué sé yo, hay todo un problema con esto, nosotros no, a nivel provincial no hay política de seguridad, no la hay, a nivel local estamos mucho peor, absolutamente mucho peor, y esto es una demostración más, ¿no? Claro, porque hubo recursos, hubo presentaciones judiciales con respecto a eso, y no se da lugar, no se da lugar, no hay respuesta, o sea, ningún fiscal, ningún juez, nadie quiere tomar las causas, y hay dos patrullas apostadas ahí, ¿para qué? No entiendo, o sea, se está diciendo que la usurpación, se habla de usurpación, pero para no hablar de delito, ¿sí? Y que la usurpación de terrenos donde no están aptos para vivienda está mal, porque es un tema para la municipalidad, está mal, claro que está mal, pero ¿qué pasa con esto? Si eso tiene que hacer un relevamiento justamente para que esté apto para la vivienda, hay bien una planta de gas ahí, todo eso se sabe, que se avanza con todo este tema, la bronca que nos da es que nos dicen, y Lidia, mirá, vamos yendo, vamos viniendo, y hay dos patrullas, ¿qué pasa? En nuestro barrio no anda la patrulla, vamos por acá a la mañana, vamos a tomar colectivo, voy a trabajar, voy a llevar a los chicos a la escuela, y no hay patrulla, y siempre hay dos ahí, ¿qué pasa con ellos? Entonces, imagínate, son recibos que recibimos de todos los vecinos. Sí, bueno, ahí lo que pasa evidentemente es que hay una orden, hay una orden política que ha recibido la jefatura departamental, que la ha aplicado a la seccional que corresponda, y están ahí, como estuvieron meses en otro lugar todo el día, con una posta de lunes a viernes en el duro entre Independencia y Catamarca, y nadie entendía por qué estaba, bueno, sí, estaban por otra cosa, pero esto es así, son decisiones a las que llaman decisiones políticas. Lo que averiguamos acá, y hablar de jefatura, no, no, nada, son órdenes judiciales de provincia, son órdenes judiciales de provincia, y creo no arriesgarme a decir que por ahí del mismo ministro que aposta a las patrullas ahí para custodia de eso, para que no susurpe, una cosa que entre nosotros pensamos ya es susurcada, porque eso estaba destinado para escuelas, y eso fue donación con cargos destinados para escuelas, para educación, y para un predio anexo y conjunto para las escuelas de ahí, y de alrededor. Arremetieron, pusieron un cartel, porque el que tomó foto tiene memoria, cartel que se aparcelan con servicios, ahora son viviendas y duples, no sé, y encima las patrullas ahí, custodiando qué, una vivienda vacía, una construcción, qué onda, y nuestras casas, nuestra familia, la gente que va a estudiar, nuestros hijos que van a trabajar, eso no se custodia, eso no se custodia, eso no tiene importancia, o sea, esta bronca que yo tengo es la que tiene mi vecino, justamente. Sí, sí, bueno, y está muy bien que lo tengan, y está muy bien que lo digan, por eso estamos hablando acá, se vuelven incomprensibles estas cosas. No, yo te agradezco el espacio, te agradezco el espacio para uno poder ser vocero de todos los reclamos que vamos recibiendo, porque estamos a diario, o sea, uno se traslada por toda la ciudad, no es que vive en un barrio y se queda en un barrio las 24 horas, no, uno se va trasladando a lo largo de toda la ciudad, por trabajo, por estudio, por trámite, por lo que sea, y hay delito en toda la ciudad. Así es. Más cámaras, se pide más cámaras, vamos a pedir más patrulleros, más efectivos, y sabemos que no manda provincia, más patrulleros, no hay efectivos, ya lo sabemos. Estuvo Gendarmería y la sacaron, cuando vinieron Gendarmería, que más o menos tenían calmados los barrios más calientes, se la llevaron. Y ahora nos están hablando de, bajan políticamente, hace una campaña hablando de seguridad, queremos seguridad ahora, ahora. Así es. Todos los días pasan dos, tres hechos en cada barrio. Sí, digamos, y ese es, y te diría que ese es su... El 5% de homicidios dolosos, robo de automotor el 60%, motos el 80%. ¿Está mal? Sí, está todo mal. Pero ¿por qué no baja provincia recursos? Que eso corresponde a policía-provincia. En cada jurisdicción estamos pidiendo más efectivos y más patrullas. Que no hay, ni más, bueno, patrullas hay, ahí donde está la UTOI, ahí, este, por el llamado Camino Viejo, ahí donde está la UTOI, este, hay cualquier cantidad de patrullas y no las habilitan, no las habilitan, eso es una... Claro, bueno, en Mar del Plata, 170 patrullas. No sé, a vos te parece que es lo suficiente para... Obvio que no, pero bueno, además no tienen choferes, no tienen choferes. No tienen choferes nunca va a haber, partamos que delito cero nunca, pero tiene que haber una prevención. Tiene que haber, en ciertos lugares las patrullas tardan 20 minutos en acudir. Con suerte. Con suerte. Yo no puedo decir nada de nuestra comisaría porque dan una pronta respuesta, la verdad que tanto los titulares como los de calle nos dan la respuesta con lo que tienen, con lo que pueden. Y eso no nos quejamos. Nos quejamos de los insumos, de lo que tienen que bajar ahora, no después de una campaña, ahora, ya, ayer, ayer. Bueno, acá me están comentando que hay un estudio que dice que ese lugar no es apto hidráulicamente. El MTIE llevó un proyecto donde volcaban en el costado de la vía y dicen que les resolvieron los temas que pidieron desde la Autoridad del Agua, debe ser, en 35 días. Bueno, ahí hay lo que hay hoy es una estructura de poder. Eso es lo que hay. Que se apropia de las cosas. Eso es lo que hay. Claro, uno no está en contra de la construcción y de los planes. No, pero te pido un favor. De dar el ritmo a la gente. Inclusive te digo, Jacobo, vamos a poner una mano en el corazón y vamos, el que vea las redes todos los días, el que sigue las redes todos los días, sí, hay necesidad de vivienda, los adquileres están carísimos, pero todas las consultaciones que hubo se venden en las redes. Lo cancían por un celular o por una moto. Sí, sí. Todo lo que fue el José Hernández, donde está la comisaría 11, a diario vas viendo las ventas, esos terrenos 300.000, 400.000 pesos, o te los cancían por un celular o con una moto. Y se haga un relevamiento bien finito de la necesidad habitacional. Yo no digo que nadie mande a usurpar a nadie. No. Pero que no se custodien las organizaciones sociales justamente en estos temas. ¿Por qué? Porque el que labura y el que estudia, el que se rompe para tener un terreno y una casa, ahí se que custodian. Sí, sí. A ver, vos estás pidiendo cosas lógicas. El problema es que vivimos un momento absolutamente ilógico, total y completamente ilógico. Te agradezco mucho y comparto tu furia y la de los vecinos. El mejor día posible. Gracias. Bueno, yo transmito realmente lo que me transmiten los vecinos. Uno acumula, acumula, acumula y bueno, tenemos que poner un punto final a ciertas situaciones. Porque está bien, estamos en campaña política. No me interesa, me interesa el ahora. La respuesta que sé, ayer. No mañana, ni la semana que viene. Ni en diciembre, ayer. Y que se pongan las pilas lo que es provincia y nación también. Así es. Bueno, gracias. Buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio. Muy amable. Y sí, la gente tiene tanta bronca que daría ocho horas. Pero tenemos que darle nosotros nuestro propio marco a esto.